Música 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 Gracias por ver el video. Con mucho, mucho cariño, vamos a compartir con ustedes. Coronel Juan Bocanera Silva, le damos la cordial bienvenida a nombre de la comunidad, a nombre de los niños. También a los visitantes amigos de Estados Unidos, bienvenidos. También a la esposa de Coronel, bienvenida también. Estamos muy agradecidos, muy felices con su visita y los regalos, las bendiciones que traen a los niños que tanto lo necesitan. Estamos iniciando un año escolar, en la comunidad hay muchas necesidades, pero con el presente que ustedes van a dar es beneficioso para los niños. Entonces yo pido a los niños que les den un voto de aplauso. ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días a todos! Estoy muy feliz de estar con ustedes, estoy muy feliz de estar con ustedes. Tengo mis amigos de Estados Unidos, I have my friends in the United States. Para un poco tiempo con ustedes, un poco pequeño, pero con mucho amor. Gracias a Dios, thank you God, por cada uno de ustedes y sus familias también. Gracias a todos. Para estar con ustedes. Para compartir con Jesús también. Para compartir con Jesús también. Y por compartir con Jesús también. Vamos a empezar con Juan y Kim Y para estar aquí con ustedes Y también con ustedes Estas dos pelotas se van a quedar acá en la biblioteca cuando necesiten jugar ya ustedes coordinan con Ness que es el encargado pero ellos les quieren explicar por qué tienen esos colores son colores muy especiales El negro es por el mal que nos separa de Dios es por los pecados que separa de nosotros de Dios El rojo es por el sangre de Jesús Cristo y el blanco es la purificación con el bautismo de Jesús a nosotros El verde es para crecer nuestra fe en Jesús Cristo y el oro significa el oro nacido con Dios ¡Gracias! 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 Cada vez que en una actividad todos juegan ¿De acuerdo? Esta es una Biblia muy especial especialmente para nuestros niños porque tiene una tiene... viene con ilustraciones muy didácticas y muy fáciles de entender para que nuestros niños puedan puedan en algún momento compartir la palabra de Dios Néstor vamos a hacer la entrega también como el encargado de la biblioteca Néstor con mucho cariño ¡Gracias! 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 ¡Hombre a la tierra y muriendo en mi casa! ¡Gracias! 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 Por este día, por permitirnos recibir esta bendición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Amén! ¡A sticker! ¡Gracias! 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 ¡Gracias deén! ¡Salud!